El aplauso de todos los presentes. En esta oportunidad, como parte del plan de incentivos de la Municipalidad, tenemos programada para hoy la inauguración de este centro de promoción y vigilancia comunal que va a decir que hay normas, funcionarios y autoridades de la Municipalidad, madres gestantes, niños y público en general. Para nosotros es una satisfacción poder cumplir con ese trabajo tan importante para ustedes, mamás, que comienzan una nueva vida de repente con su primogénito, donde hay a veces algunas alteraciones que no son corregidas en su debido momento. Y yo quiero agradecer al doctor por ese compromiso que hoy ha vertido de apoyar para que esto vean dineros de este rubro que nos está llegando por mejoramiento y poder hacer en los diferentes centros poblados y que todas las mamás del distrito gocen también de este beneficio. Vamos por inaugurado entonces este centro de promoción y vigilancia. La cinta, el martillo, los cuetes, por favor. Ya tenemos listos. A ver los cuetillos, fuertes aplausos de todos los presentes. De esta manera se da por Dino. Uno, dos y tres. Muy bien. Fuertes aplausos para el doctor de Jefe de Microrio y Serrat como padrino general. El compromiso. Ahí está. Un fuerte aplauso para ella también. Reina Casale. Muchas gracias. Sus orientaciones son, ellos son agentes comunitarios. Bueno, los anuncios entonces. En este momento se va a inaugurar. Bueno, entonces la invitamos a los que le damos un gran gracias. Gracias. Y la invitamos ahora al Distrito de Madrid y al Comandante Villamarín, en representación del Ejército de Madrid y al Distrito de Madrid. Acompañado de la licenciada Sandra Andrisa, responsable de la Ciudad de la Comandante de Madrid. Y en la inauguración. Gracias. 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 Gracias.